Recién levantado, 7 de la mañana, en Madrid. ¿Veis? Bueno, algo se ve. Zona madrileña. Barrios... bonitos. Está lloviendo y hace fresquito, fresquito. Que da gusto. Bueno, ahora coge metro y coge trin. Bien. No sé si me veis. No sé si me veis. Está lloviendo, lloviendo, lloviendo. A ver si se ve ahí a través de la luz o algo. Sí, se ve, se ve. Mira cómo cae el agua. Está cayendo el agua bien. Llueve en Madrid a las 7 de la mañana. En el metro, en el metro de Madrid. Bajando a sus pies. Esto ha bajado un montón. ¿Veis cuando te baja esto? Baja, baja. Está en la línea 6, que es súper profunda. Como podéis comprobar. Ya estamos aquí. Se queda 12. Y vámonos para la estación. Salimos del metro y nos vamos a la estación. Pues ya estamos saliendo de Madrid. Mira, se ve un poco mal con el reflejo, pero algo se ve. Aquí está el día gris. Dobla este bien. Y nada, ahí vamos saliendo para decir esto. Me llora el tren. Dijendo que a mí me va. Parece que nada, un viaje tranquilito. Mucho mejor que para acá. Vamos a ver si nos llueve por el camino. Vamos a ver si nos toca USD. Cuando haya más luces, verás mejor. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.